Me habéis pedido un vídeo sobre las noticias que están leyendo estos días en prensa de una sentencia del Tribunal Supremo por la cual ya no se puede reclamar la tarjeta de revolver. Información interesante, ya os cuento el porqué. Soy Sergio Nogués y esto es Camino al Juzgado. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! La gente se va ya y le infunda el miedo, inoculan el miedo. Esta es una técnica ya muy antigua de los bancos, ya nos ha pasado muchas veces y de hecho hemos hecho muchos vídeos. La última sentencia del Supremo, por ahí tendréis un vídeo, también hubo noticias de este tipo tremendistas diciendo no, el Supremo da la razón a los bancos, ya no puede reclamar la tarjeta revolver y demás, echarle un vistazo al vídeo, porque esta es una situación que estamos viviendo ahora, ya la hemos vivido, además esto fue hace poco, hace solo unos meses, pero os hablo incluso hace años con las tarjetas o incluso con otros temas bancarios, como las préstamos hipotecarios, las clasulas suelo, esto ha sido siempre así. En cuanto a los bancos tienen cualquier resquicio mínimo, ahí van a publicar su sentencia y a difundir Udbi et Orbi, es decir, a todo Cristo que ya no reclamen porque ya no pueden ganar y ganan los bancos, ¿vale? Ni puñetero caso, ¿ok? Hemos ganado hasta ahora y seguiremos haciéndolo. Y ese es el primer mensaje que os quiero transmitir muy claramente, que es una noticia patrocinada, de la que solo sabemos el texto que ellos han querido patrocinar y pagar. La sentencia todavía no la tenemos. Es una sentencia que dicen es de 8 de octubre, es decir, del sábado pasado, pero que todavía no es de dominio público, todavía no la hemos podido analizar. Por lo que dice la propia noticia, sí que vamos a desgranar algún... por dónde perfilamos que puede venir el asunto. En esta noticia lo que se dice es, eso, aparte del titular, que es lo único que les interesa a los bancos, es decir, no reclames, no hagáis ni caso, lo que sí que perfilamos es que hablan de que se trata de una tarjeta Revolving del año 2001 de un 20,90% TAE, 20,9% TAE. Bueno, es 20,90, 20,9, 20,90% TAE. Este, este TAE y este año, por lo que entiendo de la sentencia, todo esto, tener en cuenta que lo estamos cogiendo de lo que dice la propia noticia, de la versión de lo que está diciendo el abogado del banco, ¿vale? O sea, que estamos trabajando con una información dada por el abogado del banco, patrocinada por el propio banco, ¿ok? Pues bien, en base a esa versión, estamos hablando de una tarjeta del año 2001 de Barclays que tenía un 20,9% TAE. Conforme a eso, además, se dice, se llega a la consecuencia, según la noticia del Supremo, de decir que antes del año 2010 estaba el TAE entre un 23 y un 26%, conforme a estudios de consumo y revistas financieras. Eso, ¿a qué nos huele? Muy claramente, a que el Supremo, como ya pasó la vez pasada, y antes os he dicho que habíamos hecho un vídeo al respecto, el Supremo no puede revocar la prueba. El Supremo tiene que dictar su sentencia conforme a la prueba existente. Y que en ese caso en concreto, en el que ha salido publicada esa sentencia, lo que sucede es que, muy seguramente, la prueba que están haciendo referencia a estudios de consumo y revistas financieras es una pericial aportada por el propio banco, y el propio banco es el que dice, oiga, señores, antes de 2010 la media del TAE estaba un 23-26% para las tarjetas, ¿vale? Eso es lo que está diciendo el propio banco, lo que refleja la noticia. Que lo recoja así la sentencia del Supremo puede suponer que, de contrario, es decir, por el abogado del consumidor, no se aportó prueba suficiente, si es que está dando solamente por buena ese informe pericial. O sea que estamos en una situación que, muy probablemente, es muy parecida a lo que pasó, creo que es en mayo de este mismo año, en el que era un problema de prueba, y el Supremo tiene que adaptar la prueba que ha sido dada a esa fase judicial, a esa última instancia que es el Supremo, no puede cambiar la prueba. Entonces, resumiendo, por no complicarlo mucho, resumiendo, estamos ante la versión del banco que está diciendo que hay un 23-26% TAE. Si vamos al Banco de España, porque tener en cuenta que, en esta discusión, es de tarjetas antes del año 2010. A partir del año 2010, ya hay unas tablas del Banco de España propias y exclusivas para tarjetas revolving. Parece ser que esta sentida del Supremo también reitera eso, pero es algo que ya he dicho siempre. A partir del año 2010, nos vamos a las tablas de la tarjeta revolving. Antes de 2010, no hay ninguna tabla creada por el Banco de España específica de tarjetas revolving. Pero sí que hay, cosa que ya hemos dicho en otros vídeos, es que el propio Banco de España, a consultas de este mismo despacho, y como ha dicho otras muchas veces, antes del año 2010, las tarjetas están integradas en la tabla de consumo a un año. Y no es algo que queramos decir nosotros, sino que es algo que dice, precisamente, el Banco de España. Puedo echar un vistazo a este vídeo, en el que aparece nuestra consulta al Banco de España a este respecto, porque este tema ya viene de antiguo. Y es que, hasta el año 2010, el propio Banco de España nos está remitiendo para tarjeta revolving a esa tabla de consumo a un año, ¿vale? O sea que, eso del 23-26% TAE, es, sin ninguna duda, un informe pericial que ha aportado el Banco, informe interesado, informe de parte, en el que dicen que está un 23-26. Y si el Supremo dice en su sentencia, que habrá que ver qué dice y cómo dice, que recoge ese 23-26, será precisamente porque no se habrá aprobado por el abogado del consumidor, que por ahí no vamos, sino que el Banco de España ya está diciendo que es, precisamente, esa tabla de consumo a un año. Tal y como aparece, por si le echáis un vistazo a las tablas, al que esté interesado, la tabla 19.4 del propio Banco de España, publicada por el Banco de España, ahí veréis, precisamente, que el Banco de España, también, en esa misma tabla, hace referencia a que, antes del año 2010, es la tabla de consumo a un año. O sea que, la propia tabla 19.4 lo dice. Y, a respuesta de nuestras preguntas, de nuestra consulta al Banco de España, vuelve a reiterar eso, ¿vale? que es esa tabla de consumo a un año, y lo está diciendo el Banco de España. Aquí puede haber un problema del abogado, que también he hecho vídeos al respecto, de abogados que llevan este tipo de temas, no conozco este caso, porque no tenemos la sentencia, no tenemos toda la información, pero sí que os digo, este tipo de asuntos hay que llevarlo con un abogado especializado en esta materia, en consumo y en bancario, muy especializados. Nosotros llevamos miles de reclamaciones de este tipo, y sabemos de qué va, y nuestra demanda recoge todos estos puntos. Si la reclamación la lleva un abogado que no esté especificado en esto, sino que es un abogado que puede llevar todo civil, o lleva otros temas, o no tiene especialidad en esto, puede pasar, como pasó en la última sentencia del Supremo, que no se aporte la prueba suficiente, y que al final el juez, ante la falta de prueba del abogado, del consumidor, solo tenga la prueba aportada por el banco, y la tenga que dar por buena, que es lo que en esencia pasó en la anterior sentencia del Supremo, y muy probablemente haya pasado en esta también, ¿vale? Una ausencia de prueba del abogado o del consumidor. No sé si en este caso es así, porque no tengo la sentencia, pero ya pasó la vez pasada, y esto huele a que va a ser algo parecido. Por eso, como os he dicho siempre, si estáis interesados en reclamar, en noves abogados, llevamos miles, miles de reclamaciones de este tipo, y sabemos lo que hacemos, ¿vale? Sabemos qué prueba hay que aportar. Si lo llevas con un abogado que no está especializado, puede pasar esto, que no aporte la prueba necesaria, y que el juzgado, o la audiencia, o el Supremo, diga que ante la falta de prueba aportada, tenga que dar por buena esos informes periciales aportados por los bancos, como esto, como se refleja en la propia noticia, basadas, pues eso, en informaciones financieras, y en noticias financieras, en fin, en los que quieran ellos. No hay que darles nunca la prueba exclusivamente a los bancos, porque los bancos van a decir que sí, que el TAE es un 23, un 26, o lo que quieran que les haga, ¿vale? Entonces, por ahí viene gran parte del problema. En resumen, mucha calma. Esta situación actual la hemos vivido ya muchas otras veces. ¿Qué pasa? Que nos afrontamos a bancos, bancos que tienen mucho dinero, y con ese dinero pueden acudir a los medios de comunicación y difundir una noticia para todo el mundo de manera muy rápida, ¿vale? Pero es una noticia parcial, elaborada por el propio banco, por los propios abogados de los bancos. Mucha calma. Hemos ganado durante muchos años estos temas, y no dudéis que seguiremos ganando una vez tras otra. El Supremo ya ha dictado muchas sentencias para que haya un cambio jurisprudencial, como el que dice la noticia, diciendo, no, es que ha cambiado la jurisprudencia, o la ha adaptado, ni caso, un cambio de ese tipo sería un cambio muy grande de rumbo. Aquí puede haber algún matiz con el tema de las tablas, intuyo que irá por ahí, por eso precisamente las consultas al Banco de España, para que el Banco de España diga exactamente, las que hemos hecho y las que haremos en el futuro, diga exactamente cuál es el TAE, que en ningún caso, como os digo, se va a situar en un 23 o un 26% de media, ¿vale? Eso solo aparece en los informes de parte que aportan los bancos, informes que hacen los bancos. La vez pasada, lo mismo que salió esa noticia y esa sentencia del Supremo, al poco, el Supremo, recordar, que publicó una nota de prensa, ¿vale? Una nota de prensa aclarando esa sentencia, el contenido de esta sentencia. También hicimos vídeo, y os dejo el vídeo para que echéis un vistazo. O sea que acordaros que hace unos pocos meses también os salió una sentencia que parecía que iba a ser el acabose, eso es lo que decían los bancos, cosa que no fue cierta, como ya os anticipé en un vídeo, pues igualmente, incluso el Supremo luego sacó posteriormente una nota de prensa aclaratoria de esa sentencia diciendo que se trataba de una falta de prueba, que es en esencia lo que os quería transmitir, es decir, que no se aportó la prueba suficiente por parte del consumidor y que solo puede juzgar en base a la prueba existente, que la única que existía era la del banco, ¿vale? ¿Qué dice el Tribunal Supremo en esa nota de prensa? Pues que no cambia su criterio. La jurisprudencia no cambia, el criterio sigue siendo el mismo. Así que tenerlo muy claro, mucha calma con este tema, hay que analizar siempre con cabeza fría, nos hemos visto en esta batalla ya muchas veces y el resultado sigue siendo positivo a día de hoy, no hay nada de momento que nos haga pensar que va a cambiar, vamos primero a analizar la sentencia del Supremo y haremos un nuevo vídeo, cuando tengamos la sentencia en las manos o en la pantalla podremos analizarla y os podremos dar muchos más detalles concretos y precisos. Pero, muy claramente, mucha calma, esta situación está creada exclusivamente por los bancos porque han pagado la noticia y están diciendo lo que quieren los bancos. Una cosa es lo que quieren los bancos y otra cosa es cómo son las sentencias del Supremo y qué consecuencias tienen, ¿vale? O sea que en esta hemos analizado qué está queriendo decir el banco, ¿vale? En cuanto tengamos la sentencia podremos decir qué está diciendo el Supremo y las consecuencias. Pero ya os anticipo, ya de la propia información que da el banco, porque en estas hemos visto muchas, como decía un antiguo seleccionador de España, decía que ya tiene el culo pelado, tenía el culo pelado por nosotros, a base de años también, se nos pela el culo y podemos saber que es fácil que esta vez pase lo que ha pasado en veces anteriores, ¿ok? Perdonad el lenguaje en plata, pero es que al final ya hasta cansa esta historia del Supremo por parte de los bancos. En lugar de hacer lo que tienen que hacer que es devolver el dinero a los clientes, obligan a la gente a ir al juzgado y luego con cualquier noticia de cualquier tipo tratan de difundir el miedo, que es lo que les encanta, ¿vale? No tengáis miedo, ¿ok? Hemos estado en estas muchas veces, seguiremos luchando, seguiremos viendo y lo primero antes de todo es ver qué ha dicho el Supremo. Pero, tal y como ha dicho... Ya la noticia, lo que sí que tengo muy claro es que esta noticia agarra lo que puede ser más perjudicial de la sentencia del Tribunal Supremo y lo que es más beneficioso para el consumidor se lo cayerá, ¿vale? Pues bueno, ya solo por lo que dice que es más perjudicial del Supremo ya intuyo por dónde van. Ya intuyo que es una falta de prueba en ese caso en concreto. No en general, no es que todos vayan con falta de prueba, sino que ese caso es concreto que ha estudiado el Supremo porque el Supremo, como todos los juzgados, van caso a caso. Una cosa es tu tarjeta y otra cosa la tarjeta de tu vecino y otra la tarjeta que pueda tener tu mujer o tu marido o quien sea, ¿vale? Va caso a caso. Pues en ese caso muy fácilmente haya falta de prueba. Y aparte estamos hablando de tarjetas antiguas, con aplicaciones de tablas, en fin, habrá que desmenuzar bien la sentencia cuando venga, pero ya os digo que mucha, mucha tranquilidad. Seguiremos en la batalla y seguir atentos al canal porque mi idea es que en cuanto tengamos la sentencia, yo espero que estamos hoy a jueves, no sé si esta semana ya la podremos tener, igual la semana que viene, en cuanto lo tengamos, desde luego, publicaremos nuevo vídeo con la sentencia a la mano del Supremo y aclarando todos los puntos en concreto que pueda haber. Porque como juristas, tenemos que, cuando hablamos de una resolución del Supremo, necesitamos la resolución, ¿vale? Estas noticias propagandísticas y sobre todo que infunden miedo, ya sabemos de qué va, ¿no? Vale. Pues hasta aquí este vídeo, espero que os haya gustado y seguirnos en nuestro canal. Suscríbete al canal porque, como digo, sacaremos nuevos vídeos sobre este tema y otros muchos que afecten a las tarjetas revolving, a los préstamos, a los bancos. Como siempre, camino a juzgado vuestro canal. Suscríbete porque siempre estamos informando a la medida que podemos. Comentarios, como siempre os digo, comentarios al vídeo, los que queráis, intentamos contestarlos a todos ellos y, si le das un like, pues, oye, nos ayudarías a que la gente acalmar un poco ese estado de miedo y terror que puede tener mucha gente que, como siempre os digo, está pagado por los bancos. Ese miedo que está sufriendo mucha gente ahora en su casa es porque el banco ha pagado para que tenga ese miedo. El banco ha pagado, ha sacado la noticia justo antes de un festivo. Digo que el festivo tiene importancia porque aquí somos profesionales, tanto los juzgados como los abogados somos profesionales. Y ayer fue fiesta, ¿vale? Y por eso difunden la noticia un martes para que el miércoles, siendo festivo, tengan más tiempo a difundir esa noticia antes de que los profesionales conozcamos la sentencia, podamos defender y dar la otra versión que, seguro, difiere mucho de lo que están diciendo ahora esas noticias del Tribunal Supremo. No lo dice el Supremo, lo dice el banco. El banco está diciendo en esa noticia lo que dice el Supremo. Es un detalle muy importante. No me alargo más porque si no estos vídeos se me hacen muy largos. Ah, campanita. Si le das a la campanita ya sabes que te avisará cuando salga un nuevo vídeo porque en cuanto tengamos la sentencia haremos ya una lectura en profundidad y publicaremos el vídeo cuanto antes. ¿Ok? Pues nos vemos en los próximos vídeos. Aquí, en vuestro canal, en camino, a juzgado defendiendo como siempre, siempre, siempre al consumidor y daremos caña hasta el final a los bancos lo que haga falta con la ley en la mano. Eso sí, a por ellos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!